¿Qué es la batería? Es algo que queda muy cómodo para el trabajador, no andar con cables, no andar con ese tipo de herramientas eléctricas. Entonces, bueno, queremos pegar un salto fuerte ahí y queremos innovar en eso. ¿Por qué se convirtieron en líderes en Argentina? Luctob se convirtió en líder en Argentina primero porque es una marca que no falla, con una garantía súper extensa, son dos años de garantía. Con un incide de falla de menos del 1%, anda en 0,9. Es increíble la buena calidad que tiene. Y como Ramacil es proveedor de calidad certificada, antes de traer Luctob lo estudió y se dio cuenta que era un excelente producto. ¿Cómo es la relación calidad-precio? En calidad-precio estamos muy competitivos, súper competitivos para la calidad que tenemos. No me gusta hablar de la competencia, pero estamos muy bien. Ahí está. Y vemos variedad de productos y también muy estéticos. Sí, exactamente. Tenemos un buen departamento de marketing, donde no solo pensamos en la calidad del producto, que es lo más importante en sí, el funcionamiento, la calidad. También le buscamos la vuelta visualmente que sea atractivo y buscarle otra vuelta más joven también a esto de las herramientas. Bien. ¿Qué otros detalles podés agregar de lo que es la marca Luctob? Bueno, Luctob, además de ser una marca de herramientas, que es lo que es, también es capacitaciones. Capacitamos mucha gente, vamos por las ferreterías, barracas. También tenemos contrato con diferentes instituciones, donde le enseñamos cómo usar nuestras herramientas, por qué usar nuestras herramientas. Bueno, eso es un valor agregado que tenemos también como Ramacil. Ahí está. Y tiene aquí a Barraca Boulevard como eje central para ofrecer este producto. Sí, sí. Grandes amigos nuestros, Barraca Boulevard. Siempre confiaron en nosotros. Le damos siempre el apoyo que ellos se merecen, obviamente. Y bueno, ya nos habían apoyado con un elemento de Lustob hace unos meses y ahora volvemos a hacerlo el 15 y 16 de noviembre aquí en Barraca Boulevard. Ahí está. Así que agendar esa fecha para que vean más sobre los productos. Sí, la idea es que la gente venga. Vamos a probar un montón de equipos, un montón de herramientas. Va a haber obsequios, regalos y también que se acercan a hablar con nosotros, que a veces a nosotros nos ayuda también hablar con el consumidor final para saber qué está faltando en el mercado, qué podemos traer, ese tipo de cosas. Pero son jornadas entretenidas. Espero que la gente se arrime. ¿En qué horario vamos a repasar? Vamos a estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí está. Así que la gente se acerque y, por supuesto, a lo largo del tiempo también pueden, obviamente, pagar el contado, sino también hay diferentes financiaciones para acceder a los productos Lustob. Sí, exactamente. Llegamos a un acuerdo comercial con Cash, que va a estar presente también el día del evento para financiar este tipo de cosas y también financiación de la barraca mismo, de Barraca Boulevard. Muchas gracias y el mayor de los éxitos. No, gracias a ustedes, gracias por recibirnos y, bueno, saludos.